La Pachamama La Pachamama Yo participé en la construcción de Aguasi Lo hicimos a mano con ladrillos de adobe y piedras erigidas en el río Se construimos alrededor de los árboles así como se construía en el desierto hace miles de años La tierra nos regala muchas cosas y con esta tierra hemos hecho este hotel Por eso hoy la Pachamama tiene su casa en Aguasi